Hola amigos, ¿qué tal? A mí me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos. 30 minutos de información en este Orgullo Nicolaita. Les saludo a nombre de todos mis compañeros, soy Areri Sánchez y ya iniciamos. ¿Qué es lo que pasó esta semana en la Universidad Michoacana? Se realizaron dos sesiones de consejo universitario. En una de ellas se designó al nuevo director de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia. En sesión de consejo universitario permanente realizado en dos etapas, se designó al nuevo titular de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia, quien recayó la responsabilidad en el doctor José Luis Solorio Rivera. Ahí mismo el rector Salvador Jara Guerrero le tomó la protesta de ley y entregó un reconocimiento al director saliente, Orlando Vallejo Figueroa. Posteriormente se aprobaron diversos dictámenes para la creación del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra y la maestría en diseño avanzado propuesta por la Facultad de Arquitectura. Se amplió además el periodo de aplicación de los criterios para el reconocimiento interno de estudios de posgrado del personal académico de la Universidad Michoacana que aspire a la categoría de técnico académico titular o de profesor investigador, para lo cual se estableció de plazo los primeros días de enero del 2014. Se acordó también notificar de recibido el exhorto por parte del Congreso del Estado de Michoacán en el que se solicita dar preferencia a los aspirantes nacidos en Michoacán para ingresar a la Casa de Hidalgo, toda vez que este asunto corresponde ser tratado únicamente por la Universidad Michoacana y ya se contempla en la convocatoria. Finalmente turnó a comisiones correspondientes y al Departamento Jurídico el dictamen relativo al control del parque vehicular para que sea revisado. Hasta entonces podrá ser pasado a pleno. Nuevo director en la Facultad de Veterinaria, pero previo a dejar la titularidad, el anterior, estamos hablando del doctor Orlando Vallejo, se inauguró por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa la Clínica de Grandes Especies. Esta está ubicada en la posta veterinaria. Estuvo desde luego también el rector Salvador Jara Guerrero. La importancia de ser equipo y conjuntar esfuerzos son fundamentales para obtener beneficios para la comunidad Nicolaita. Muestra de ello es el trabajo realizado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana y el gobierno del estado de Michoacán para obtener recursos federales destinados a la construcción de la clínica de grandes especies. Así lo aseguró el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero. Al inaugurar este espacio en compañía del gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, y del propio director de la facultad, Orlando Vallejo Figueroa, quien dijo que esta clínica es un anhelo cumplido. Es un anhelo que teníamos de nuestra clínica de grandes especies. Más que el monto económico, estamos muy contentos porque este anhelo se está cumpliendo, el hacer nuestra clínica de grandes especies, aquí mismo en las instalaciones de la posta. Así que si fueron tres o cuatro millones, pues sí es una cantidad muy considerable, pero lo más considerable es el proceso de enseñanza-aprendizaje de una de las escuelas mejores de veterinaria que hay en el país. Entre otras funciones, la clínica de grandes especies servirá para ejercer docencia, investigación, vinculación y servicio a la sociedad. Se hizo la entrega de un tractor, una composteadora y un vehículo que permitirá realizar un trabajo más eficiente y reducir los gastos de la institución. El rector agradeció el trabajo y la disposición del doctor Orlando Vallejo Figueroa y dijo Si en esta facultad no hubieran tenido la calidad académica que tienen, si no tuvieran esa madurez de trabajo en equipo, pues era imposible para un servidor poder apoyar y poder gestionar ante las instancias estatales o federales algo. Uno no puede ir a pedir dinero cuando las cosas están descompuestas. El hecho de que haya tenido este liderazgo del señor doctor Orlando Vallejo es fundamental para que uno pueda conseguir los recursos y para que sea bien vista nuestra universidad. De igual manera realizaron un recorrido por el taller de lácteos, mismo que fue remodelado recientemente para obtener la reacreditación de la facultad con la adquisición de un ultrasonido de leche, un cortador de células somáticas, un empecador al vacío, un pasteurizador de leche y la colocación de extractores de aire en los techos. Por su parte, el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, felicitó a la comunidad Nicolaita por estos logros tan importantes que no solo se dan en esta facultad, sino en toda la universidad y destacó que en Michoacán diario pasan cosas importantes. En su mensaje, el gobernador del estado agradeció la presencia del presidente municipal de Tarímbaro, Benjamín Páramo García, así como de los funcionarios de la Universidad Michoacana, reiterando su apoyo en la medida de lo posible a la facultad y a la Universidad Michoacana a través del rector Salvador Jara Guerrero. De las estupendas noticias que tenemos esta semana y una felicitación porque en este programa lo hemos entrevistado muchos, por muchos años. Él es el doctor Víctor Hugo Garduño. Él fue nombrado maestro del año en Ciencias de la Tierra de este año 2013. Esto por la Unión de Geofísica Mexicana. Él ha sido galardonado en varias ocasiones, pero en esta ocasión es por su trayectoria y las aportaciones a la geología, además de tener innumerables libros y publicaciones a nivel nacional e internacional. El profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Víctor Hugo Garduño Monroy, obtuvo el reconocimiento como maestro del año en Ciencias de la Tierra 2013 de la Unión de Geofísica Mexicana por su destacada trayectoria académica, así como sus aportaciones en diferentes áreas de la geología. El doctor en Geología Estructural recibió la distinción en el marco de la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana. Si hay algo que está haciendo ahora la Universidad Michoacana es luchar por su prestigio académico, luchar por buenas noticias. Yo creo que la Universidad Michoacana, el pueblo de Michoacán, México mismo, necesita de que sus sueños, sus esperanzas no se les acaben. Y yo creo que los profesores y los investigadores de la Universidad Michoacana estamos luchando por esa parte. En esta ocasión, la Unión Geofísica Mexicana me otorga el reconocimiento al mejor profesor del año. Es un premio que otorga el grupo más numeroso en México en el ámbito de las geosciencias. Y curiosamente, estamos rompiendo el paradigma de que sólo los geofísicos recibieran ese galardón al llevar a geólogos a que este año le otorgaran y el año pasado a un geólogo el reconocimiento. Este reconocimiento se otorga por los logros tanto en la parte académica como formación de nuevos jóvenes. El doctor Víctor Hugo Garduño es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y sus investigaciones han dado como resultado los atlas de peligros sísmicos y peligros hidrogeológicos. Cuenta con más de 80 artículos en revistas internacionales, libros, cuatro mapas geológicos y más de 20 publicaciones. Sumado a los reconocimientos que ha recibido por su actividad profesional, en Michoacán le han sido otorgadas dos distinciones cívicas, la presea Generalísimo Morelos y la presea de la Suprema Junta Nacional Americana. A nombre de este equipo felicitamos al doctor Garduño porque además es un hombre sumamente sencillo, propio de los grandes. Bueno, en otras cosas, el rector de la Universidad Michoacana se reunió con el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior, CUPIA. Habló ante los medios de comunicación sobre la demanda de presupuesto ordinario y extraordinario para la educación superior. Se sigue luchando y trabajando en que no recorten el presupuesto para las universidades públicas. Lo que aprobamos en la reunión básicamente fue la necesidad de que haya congruencia entre lo que es las necesidades académicas del país, que son pues seguir incrementando la cobertura y la calidad, como lo hemos hecho, pero que esto sea congruente con los apoyos económicos. Lo ideal sería que los presupuestos extraordinarios se regularizaran, que en lugar de estarnos los dando cada año, pues que se regularizaran y que además hubiera equidad en el subsidio, de tal forma que las universidades que tenemos mucha calidad y que estamos por debajo de la media nacional en el subsidio, pues que se nos diera un presupuesto ordinario compensatorio para poder nivelarnos con el promedio nacional. Nos vamos con la Facultad de Enfermería y en un acto recibió la certificación de la reacreditación de la licenciatura. El trabajo en equipo de la comunidad es un factor fundamental para la obtención de logros comunes. Prueba de ello es la reacreditación por cinco años más para la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana. En este acto se entregó un reconocimiento especial al equipo que obtuvo este reconocimiento y se develó la placa alusiva a la reacreditación. El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero durante su discurso mencionó que las acreditaciones surgen como una exigencia de la sociedad para que los acreditadores evalúen cómo se están haciendo las cosas para la formación de buenos profesionistas, dando certidumbre que los jóvenes que están egresando con habilidades y capacidades suficientes para que les permitan encontrar trabajo rápidamente dentro del país como en el extranjero. Están encontrando trabajo muy rápidamente en los universidades, principalmente en México. Estados Unidos está tratando de tomar problemas con nosotros porque quieren que se vayan a tomar allá. Enfermeros y enfermeras, asociados, de nuestra especialidad. Entonces, esto por supuesto lo que nos deja ver es que están siendo muy bien formados como lo han manifestado el certificado de la realización. Por su parte, la directora de la Facultad de Enfermería, María Leticia Rubí García Valenzuela, manifestó que el compromiso no termina aquí, por lo que seguirán trabajando para continuar con su labor y exhortó a los estudiantes para que asistan a clases, a los campos clínicos, obtengan buen promedio y no deserten en sus estudios. Asimismo, invito a los profesores para que cumplan con el perfil PROMEP, sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores, participen en congresos nacionales e internacionales de proyectos de calidad e impartan clases con calidad. Por su parte, la Facultad de Biología cumplió 40 años, ya 40 años de vida académica. Aquí se reunieron distintas personalidades encabezadas por el rector Nicolaita. Con la conmemoración del 40 aniversario de la fundación de la Escuela de Biología, con sus inicios en la Alta Escuela de Estudios y años después se convierte en esta escuela y en tiempos recientes en facultad. Durante este acto, el director de la Facultad, Fernando Villaseñor, habló sobre la infraestructura, la plantilla docente y la próxima visita del órgano acreditando para obtener la renovación de esto. 15 técnicos académicos, 14 profesores de asignatura, 8 profesores jubilados en activo, 52 trabajadores administrativos y sus profesores de tiempo completo tienen una habilitación considerable. El 70% de ellos son reconocidos como profesores con perfil PROMEP y el 35% de ellos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Nuestra Facultad de Biología, como una facultad acreditada en abril de 2008, será reacreditada en próximas fechas. Esa facultad fue la tercera facultad nicolaita en alcanzar los máximos niveles de evaluación académica. Tendremos la visita de los acreditadores el próximo día 6 de diciembre, en la cual se definirán las fechas del proceso de reacreditación para nuestra facultad. Quien además solicitó el apoyo del rector Salvador Jara Guerrero para equipar el primer edificio del Jardín Botánico Nicolaita, Melchor Ocampo. Por su parte, el rector Salvador Jara Guerrero dijo que el reto de las universidades públicas es abrirse a las tecnologías. Vamos a ofrecer, y esto se va a anunciar muy pronto, un postgrado en línea, a distancia totalmente, va a estar más dirigido a nuestros profesores de educación media superior, porque es un curso de innovación educativa justamente, es de técnicas innovadoras en educación. Este programa de maestría está en el padrón nacional de calidad de conocimiento y es totalmente en línea. Y estamos asociadas tres universidades del país, está la Universidad de Harvard, está Stanford y está una universidad que se llama Alcacha, me parece, se ubica por ahorita el nombre, una universidad canadiense, que ofrece 400 programas de licenciatura, maestría y doctorado totalmente en línea. En este acto estuvo presente el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, SUMA, de Michoacán, Mauro Ramón Ballesteros, quien además fue profesor de la facultad en sus inicios y le otorgaron un reconocimiento. Ya lo escucharon en vías de reacreditación la facultad de Biología. En otra facultad, esta en Ingeniería Mecánica, también hubo aniversario, cumplieron 48 años también de vida académica. La Facultad de Ingeniería Mecánica festejó 48 años de vida académica, donde el rector Salvador Jara Guerrero anunció el inicio de la construcción del edificio de posgrado para dicha institución y está programado para el 2014. Así lo dijo el rector durante su discurso. Ahora que hemos logrado tener un poquito de orden y además calidad académica, estamos recibiendo mucho dinero que está en proceso de llegar. Este año hemos recibido como 20% más de los proyectos para el programa integral de fortalecimiento institucional. Las cifras, no me acuerdo bien, pero son más de 50 millones, 40 más o menos que habíamos recibido el año pasado. Para construcciones también, es decir, este dinero desgraciadamente tarda un poco en llegar, pero lo que quiero asegurarles es que el edificio de posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica se va a hacer. Eso es seguro, está etiquetado el dinero y fue aprobado. Entonces ustedes van a tener por supuesto su edificio. ¿Quién sabe si me toque a mí? Ojalá el año que entro lo quisiéramos hacer. Si no tengan la certeza que va a tener mucha construcción, porque está llegando una buena cantidad para laboratorios también, para mantenimiento de equipos, que era algo que antes no se había previsto. Comentó también que aunque ha costado trabajo que la universidad se apretara el cinturón y se reordenaran ciertas cosas, los resultados han sido positivos y se verán en corto plazo. En su momento, el director de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Crisanto Mendoza Covarrubias, felicitó a la planta docente por el esfuerzo para quienes participaron en la elaboración del plan de estudios de maestría y posgrado, a quienes ascendieron al Sistema Nacional de Investigadores, a los que trabajaron en el proyecto de vinculación, que son nueve en total, y que se traduce en el prestigio para la facultad y un porcentaje de recursos que se aplicarán a las necesidades de infraestructura, becas y apoyos de tesis para titulación de los alumnos de la facultad. Ya fue la edición décimo quinta de la reunión de Otoño de Potencia Electrónica y Computación, ROPEC. Quienes participaron aquí, desde luego, además de la Universidad Michoacana, estuvo el Instituto Tecnológico de Morelia, la Comisión Federal de Electricidad, Región Centro-Occidente, y se reunieron más de 57 ponentes para participar en 30 instituciones expositoras. Más detalles a continuación. Durante el acto inaugural de la décima quinta edición de la reunión de Otoño de Potencia Electrónica y Computación, ROPEC, organizada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Tecnológico de Morelia y la Comisión Federal de Electricidad, Región Centro-Occidente, la directora de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana, Elisa Espinoza Juárez, en representación del rector Salvador Jara Guerrero, subrayó la importancia que por primera vez el evento tenga un carácter internacional y que tenga su sede en Morelia. Dada la convocatoria y calidad de los expositores, todas las ponencias se consideraron de calidad triple E y quedarán digitalizadas en la base de memoria más importante de la ROPEC, denominada Memorias XXX. Este evento se realizaron 57 ponencias y participaron 30 instituciones, además de la impartición de 7 cursos tutoriales, 5 conferencias magistrales y una exposición industrial y el desarrollo de dos concursos de robótica. El secretario de Difusión Cultural, Teodoro Barajas, viajó a la ciudad de Puebla, ahí se reunió con sus homólogos de la ANUYES. Nos habla de esta visita a la Universidad de Puebla. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo formó parte en la 33ª Reunión Nacional de Extensión y Difusión Cultural, convocada por la directora de Asuntos Culturales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. El secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y coordinador general de la Red de Asuntos Culturales de la ANUYES en la región centro-occidente, Teodoro Baraja Rodríguez, expresó los pormenores y avances de esta reunión. Recientemente estuvimos en Puebla, en la reunión 33ª en materia de difusión y extensión universitaria y bueno, fue un asunto convocado por la ANUYES en donde se resaltaron algunos puntos que nos unifican en cuanto a los criterios de operación en materia cultural. Para empezarnos, llegamos al acuerdo que la difusión cultural no puede limitarse exclusivamente a la promoción o programación de eventos, sino que es un asunto de mayor trascendencia, lo cual implica que nos armemos a través de las redes y que ya lo hicimos aquí en la zona centro-occidente, en donde estamos participando 22 instituciones de educación superior, de tal suerte que la difusión cultural ocupe un lugar preponderante porque es una actividad sustantiva de las universidades, esto es algo muy importante y estamos previendo la posibilidad de hacer los intercambios que ya comentamos en algún momento, el 10 de enero se va a definir el calendario para poder establecer esos mecanismos de interrelación entre las diferentes universidades y tecnológicos que están dentro de la reunión centro-occidente. Pero en Puebla destacaría que se están trabajando programas de transversalidad, de que esperemos contar también con algún intercambio con Colombia, porque es un país a nivel de América Latina que tiene muy desarrollada la parte de la difusión cultural, igual que Chile, entonces nos permitió la oportunidad de intercambiar experiencias con diferentes funcionarios universitarios en materia cultural y vemos que hay bastantes cambios, creo que es conveniente, se planteó a nivel nacional establecer redes con instituciones públicas, informamos que nosotros ya hicimos ese trabajo porque como ustedes saben estamos en red con el gobierno del estado, con el ayuntamiento, con la propia UNAM en su campus de Morelia y me da mucho gusto que lo que hemos comenzado aquí en Morelia, en Michoacán particularmente por los campus de la universidad, está empezando a permear más en otras universidades del país. La Facultad de Físico-Matemáticas realizó su segundo Rally FISMAT, esto es un concurso de conocimientos. Alumnos de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo organizaron un rally como parte de las actividades que año con año se realizan para dar la bienvenida a alumnos de nuevo ingreso. Uno de los organizadores del concurso comentó sobre la gran experiencia que es participar en este rally que está abierto a toda la comunidad universitaria y que consiste en ir respondiendo pistas, acertijos y problemas de conocimiento general. Tras responder cada una de las 10 etapas en el menor tiempo, los participantes llegaron a la meta. El organizador comentó que esta actividad ayuda a los alumnos de la Facultad de Físico-Matemático a integrarse con sus compañeros y compartir conocimientos. Bueno, el rally consiste en varias bases que están distribuidas por todo CEU en las que los participantes se les da, bueno al principio del rally a los participantes se les da una pista que los va a mandar a un lugar específico. En ese lugar ellos hacen una actividad y una vez acabada esa actividad es cuando se les da una pista para ir al siguiente lugar. Y bueno, ahorita en este caso estamos haciendo nada más 10 bases, porque el año pasado hicimos nada más 7 bases y la idea es que como esto vaya creciendo. El alumno ganador del rally del año pasado estuvo presente y comentó para las cámaras de Orgullo Nicolaita la experiencia positiva de haber participado en años anteriores, así como de haber logrado formar parte del equipo ganador del año pasado. Mencionó además que este tipo de eventos dejan un conocimiento enriquecedor. Y pues la experiencia que tuve fue única. Primero en el hecho de que fue la primera vez que participaba en un evento así. Y también fue algo muy curioso pues, porque era por fin como que un juego en el que ya te tenías que esforzar. Primero las pistas que te dan, saber qué lugar es lo que indica. Y segundo pues ya lo que es el concurso tal cual, o la competencia entre los equipos. Por último, los organizadores invitaron al público a participar en estas actividades académicas ya que están abiertas a toda la comunidad universitaria. La Facultad de Arquitectura fue visitada por una de las grandes personalidades de la UNAM, el doctor Lascano, él es profesor de la UNAM. Con el título de Evolucionismo contra Creacionismo se presentó su conferencia. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo llevó a cabo el ciclo de conferencias en la Facultad de Arquitectura bajo el tema Evolucionismo vs. Creacionismo, impartida por el doctor Antonio Lascano Araujo, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. El conferencista comentó que el creacionismo vs. evolucionismo es un debate artificial. Explicó que el creacionismo no es una visión científica y no hay en realidad una relación entre ambos puntos de vista. Mencionó que al hablar de evolucionismo, todos pensamos primero en Charles Darwin, pero hizo hincapié en que hay otros autores que hablaron primero de la evolución, como Kant y algunos astrónomos. Es que en realidad los primeros en hablar de evolución no fueron los biólogos, sino que en realidad fueron los astrónomos. Kant, que era filósofo y tenía preocupaciones muy sinceras sobre la estructura del universo, publica en 1786 un libro en donde propone que el sistema solar es el producto de la condensación de una nube de material interestelar que va a dar origen al sol y de un disco que está formando en torno al sol primitivo se van a formar los planetas. Se dan ustedes cuenta que lo que Kant le está diciendo es que el sistema solar tiene una historia, tiene un principio, una nube que se condensa, tiene una evolución hasta llegar al estado actual. Y es muy interesante comparar la visión de Kant con la visión de Newton, que nos deja una serie de ecuaciones absolutamente maravillosas que permiten describir el movimiento de los cuerpos del sistema solar, el principio de todo el universo. Además, mencionó que la solución a estos conflictos es sencilla y consiste en la separación científica de pensamientos privados. El Centro de Información y Arte y Cultura abrió las puertas para la Expo Arquitectónica del Artista Nacional, Oscar Hagerman. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reconoció las aportaciones a Oscar Hagerman a través de una exposición retrospectiva sobre su obra como parte de las actividades de conmemoración por los 35 años de su fundación en el Centro de Información, Arte y Cultura en Ciudad Universitaria. Para Hagerman, las arquitecturas sensibles a la gente y al paisaje permiten unir la tierra con el cielo, permiten tratar a la gente humilde con gran dignidad a través de su contenido social, que permite ayudar a crear pequeños mundos que armonicen con las personas. Me da mucho gusto ver cómo las nuevas generaciones de arquitectos tienen tanto interés en hacer una nueva arquitectura, mucho más próxima a los materiales naturales, mucho más respetuosa del medio ambiente, cuidando los recursos naturales del planeta, una arquitectura más próxima a las personas, una arquitectura de convivencia, de vivir con la comunidad, no junto a la comunidad. Agregó que la exposición retrospectiva que le ofreció la Universidad Michoacana es un recorrido por su vida profesional lleno de recuerdos. Y nos vamos con información del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Él y Niné presentó la publicación Migraciones Centroamericanas, Realidades, Tendencias y Desafíos. El autor, Casimiro Leco. Se llevó a cabo la presentación del libro Migraciones Centroamericanas, Realidades, Tendencias y Desafíos en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la que estuvieron presentes investigadores, alumnos y profesores de la Universidad Michoacana. En la presentación, los doctores Casimiro Leco Tomás y José César Lenin Navarro Sánchez, coordinadores del libro, explicaron que la publicación recoge varios trabajos especialistas en la materia, en el cual se analiza, reflexiona y argumenta sobre la realidad de la migración centroamericana en el occidente mexicano. Asimismo, retrata la realidad, tendencias y desafíos de la migración mexicana al mostrar a la migración centroamericana su inserción en nuestro país e integración al territorio mexicano, quienes recientemente se han establecido en los estados del centro occidente de México para vivir, trabajar y forjar su patrimonio sobre la situación de la migración en el estado de Michoacán, el coordinador comentó. Son internacionales y en donde el enfoque básicamente fue la migración centroamericana, buscar precisamente qué está pasando con esta migración que es de tránsito, que se está estacionando tanto en México como en el estado de Michoacán, porque aunque no se haya documentado y no se ha dicho con la suficiente contundencia, ya tenemos presencia de migrantes centroamericanos en el estado de Michoacán. Y es precisamente lo que... Asimismo, señaló que la presencia de centroamericanos en el estado ha generado impactos en la sociedad, en las pautas culturales, cambios administrativos, demanda de servicios básicos. De esta forma, el libro busca incidir en nuevas políticas públicas. De esta manera, ponemos punto final en esta emisión. Lo esperamos la próxima semana. Orgullo, Nicolaita, en nombre de todos mis compañeros, yo le agradezco, soy Areri Sánchez. Hasta pronto. ¡Gracias!